Creo ha venido sosteniendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana desde la campaña electoral 2016, con el paréntesis de la consulta popular 2018 en que apoyó la elección popular de los consejeros. Pero en la campaña electoral 2019, para elegirlos, el 20 de marzo de 2019 en contacto directo, su líder Guillermo Lazo propuso lo siguiente. De aquellos que decimos con entereza y decisión, vota nulo en las tres papeletas del Consejo de Participación Ciudadana porque esas instituciones son inventos de Chávez, de Correa, de Evo Morales, de Daniel Ortega. Nosotros creemos en la democracia liberal, en los principios de Montesquieu. No creemos en estas simplemente novelerías de quienes concentraron el poder absoluto haciéndote creer que tú eras el que elegías del Contralor. Eso fue mentira. El Contralor lo escogió Correa. Y ahora vemos las consecuencias de esa mala estructura del Estado. Fernando Callejas, asambleísta de CLEO, por Tunguragua. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto estar con ustedes a las órdenes. ¿Por qué CLEO cambió de opinión? No, de ninguna manera no ha cambiado de opinión, creo. Plenamente de acuerdo con lo que ha señalado Guillermo Lazo y yo, en mi caso personal, no suscribí una iniciativa de alguna manera promocionada, promovida por Alianza País a la que se adhirieron algunos asambleístas de otros bloques entre ellos, no sé cuántos, pero unos pocos asambleístas de CLEO. Pero nuestra posición no ha cambiado. El Consejo de Participación Ciudad y Control Social ese bodrio invento del correísmo y que hizo muchísimo daño a la institucionalidad del país tiene que desaparecer. Sin embargo, la iniciativa presentada en la Asamblea Nacional de alguna manera lleva a algún propósito similar en el sentido de, si no se elimina el Consejo de Participación Ciudad y Control Social, al menos se limita sus atribuciones en la nominación de dignidades de control que como bien aquí se ha señalado, eso no sucedió porque a quienes pusieron en estos importantes cargos públicos fueron a personas allegadas al correato allegadas al gobierno de turno que permitieron la más grande impunidad y el saqueo de los fondos públicos en el país. Por lo tanto, hay dos caminos en este momento para, en un caso, limitar las funciones del Consejo de Participación o desaparecer. Esa ha sido mi postura y creo que finalmente será la postura mayoritaria de todos los ciudadanos ecuatorianos y obviamente de los asamblistas de Creo. Pero para eso sería necesario un referéndum y primero se va a aprobar seguramente en la Asamblea el proyecto de la Asamblea. Entonces se tiene la impresión por el acuerdo por la gobernabilidad de Alianza País, Creo, BIN y Badi que prevén reformas tributarias y laborales que dejarían la mesa servida al próximo gobierno. ¿Es el motivo del cambio de posición de algunos legisladores de Creo? ¿La gobernabilidad del próximo gobierno con el Consejo de Participación incluido? No, de ninguna manera yo creo que ese acuerdo legislativo porque no es ningún pacto ni mucho menos para cogobernar, eso no se ha dado. Es un acuerdo legislativo en aras a buscar gobernabilidad y estabilidad en el Ecuador. Y esa es una posición seria, responsable de un movimiento, de un grupo político que efectivamente no está haciendo oposición por oposición, una oposición sectaria. Lo que queremos es dar estabilidad, gobernabilidad al Ecuador y apoyar leyes que beneficien al país de ninguna manera, por ejemplo, estaremos de acuerdo en ninguna subida de impuestos. Sí, en otras leyes que propendan a mejorar el trabajo, por ejemplo, en el Ecuador. Y en este caso particular, reitero, es la posición de dos o tres asambleístas de Creo que no varía en absoluto la posición frontal y radical del movimiento. Creo que buscaremos finalmente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparezca. ¿Está en marcha una iniciativa en la Asamblea Nacional para limitar sus atribuciones? Bueno, mire, en todo caso, si eso se da inicialmente antes de que se llegue a las elecciones para que el pueblo ecuatoriano decida si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será seguramente en las elecciones del 21, si se da antes la posibilidad de una enmienda, yo inclusive estaré a favor para que esa enmienda se pueda dar y de esta manera estamos asegurando inicialmente que las atribuciones de estas omnímodas que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de poner encargos de altísimo interés para la estabilidad del país a personas allegadas y comprometidas con un partido político. Y como se necesitan las dos terceras partes o los dos terceros asambleístas para que se pueda aprobar esto, reitero seguramente, yo también estaré por esa tesis. Pero finalmente, cuando lleguemos al referéndum en las elecciones del 2021, yo votaré, obviamente, por la desaparición final y definitiva de este organismo que, como bien se ha dicho acá, como bien señaló Guillermo Lazo, no sirvió para nada porque la Revolución Ciudadana nos llenó de lindos y ampulosos nombres. Pero, según lo que usted señala, se aprobaría ahora primero el proyecto de la Asamblea, luego el otro proyecto que dispone de la supresión del Consejo y ese se votaría en referéndum. Pero va a ocurrir algo en medio de las dos cosas. La disposición transitoria única, y esta es la cargada del proyecto de la Asamblea, dice, en el plazo máximo de 120 días de las presentes enmiendas, la Asamblea Nacional realizará las reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades. La Asamblea actual procedería a hacer los nombramientos de acuerdo al nuevo equilibrio de las fuerzas políticas. Mire, en todo caso, eso habrá que discutir en la Asamblea Nacional, es un tema que todavía no se ha aprobado. Lo que está claro es que la iniciativa de enmienda busca limitar las atribuciones para la nominación de autoridades importantes de control en el país. Y reitero, si eso eventualmente se aprueba en la Asamblea, de ninguna manera contradice o impide que los ciudadanos ecuatorianos, luego de que se cumplan todos los procesos para este referéndum, vayamos a las urnas y votemos mayoritariamente por la eliminación definitiva del Consejo de Participación, Ciudad y Control Social. Las dos cosas no se contradicen, las dos cosas yo diría que buscan un propósito importante que es o limitar las funciones del Consejo de Participación, Ciudad y Control Social, o en el otro caso que es lo que creo sucederá, eliminar definitivamente este invento de la Revolución Ciudadana, invento que sirvió a los propósitos de cooptar todos los poderes del Estado en el Ecuador y no para ningún otro propósito. Pero, sin embargo, queda la opción de que se coopte la nominación de esos funcionarios si las enmiendas funcionan para que la actual Asamblea haga esos nombramientos autorizados por la enmienda. Y además, en el proyecto de enmienda dice, se crea una comisión técnica y si tanto se ha criticado que siete consejeros que hoy son elegidos popularmente hagan estas designaciones en las funciones electorales, judiciales y de transparencia, se le estaría dando realmente la competencia no solo a la Asamblea, sino a la Comisión Técnica de Selección, donde ese consejo de participación que después desaparecería tiene un tercio. O sea, ¿cómo se explica? Esto sí sería una contradicción. No, en todo caso, reitero, esa posibilidad de la Comisión Técnica de que esta comisión nomine es una propuesta que tiene que ser decidida y resuelta finalmente cuando se discuta la enmienda en el plazo de hasta un año. O puede ser en menor plazo también, pero tenemos un año para discutir este tema. Pero no nos tenemos que tampoco asustar de la posible nominación de autoridades por parte de la Asamblea Nacional o de una Comisión Técnica, conformada obviamente por distintas fuerzas políticas. Y para eso, mire usted lo que sucedió hace alrededor de dos años, cuando a través de ternas enviadas por el Presidente de la República la Asamblea Nacional eligió un Consejo de Participación y Control Social transitorio que hizo muchísimo bien al país y al frente del cual estuvo un hombre intachable, honorable como Julio César Trujillo. Y a través de esa designación de la Asamblea Nacional se conformó este organismo que de alguna manera volvió a dar alguna institucionalidad y estabilidad en el Ecuador. Así que tendremos que avanzar en este tema pero lo importante reitero Alfredo es que las dos opciones nos conducen a un solo vértice que es eventualmente limitar las atribuciones excesivas que no convienen al país del Consejo de Participación o su eliminación definitiva. Ahora, pasando a otro tema respecto a la Comisión Internacional Ante Impunidad con expertos de Naciones Unidas que ofreció Lenín Moreno y que la Asamblea por iniciativa suya exhortó a que se cree ha sido integrada por decreto ejecutivo una comisión de consejeros presidenciales con expertos de Naciones Unidas lo cual es otra cosa de lo que la Asamblea exhortó. Ya la Asamblea cumplió ¿no insistirá en este tema? ¿Cree usted que se va a reforzar a la justicia para recuperar lo robado? Este es un asunto de Estado y no solo de la función ejecutiva. Así es, debería ser un asunto de Estado pero lamentablemente la iniciativa la tiene el Presidente de la República y cuando a través de una iniciativa mía que presenté en la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional de manera mayoritaria se pronunció porque efectivamente solicitemos exhortemos pidamos al Presidente de la República que se conforme esta Comisión Anticorrupción con asesoría de la ONU que además fue también su ofrecimiento de campaña como fue ofrecimiento de Creo de Guillermo Lazo y que nosotros hubiésemos cumplido esto no se ha cumplido y finalmente por la presión ciudadana y de medios de comunicación y de editorialistas importantes se trajo a siete señores que supuestamente iban a asesorar en el tema de la lucha contra la corrupción no sabemos qué es lo que han hecho esperemos que hayan hecho un buen trabajo pero yo diría que el Presidente de la República ha incumplido su compromiso con el país con los ciudadanos ecuatorianos porque la lucha contra la corrupción debería ser como usted bien dice Alfredo un mecanismo y un proyecto de Estado no de este gobierno si este gobierno constituiría ya parece que le queda poco tiempo pero si constituiría esta comisión sería para largo plazo no para este gobierno para que actúe diez, quince años y podamos efectivamente apoyando lo que este momento está haciendo por ejemplo la fiscalía luchar frontalmente contra este cáncer que carcome los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana y que nos llena de vergüenza a todos los ecuatorianos honestos esta corrupción desenfrenada que ha existido en el país y que ojalá haya terminado Fernando Callejas gracias por acompañarnos en contacto directo a las órdenes muchas gracias este fin